bueno 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 estamos aquí en directo os traigo otro episodio de plata tu predator así que espero que os guste y de que no like baby afronta la muerte con dignidad aterricemos aquí preparados vamos si se me ha roto si wow ttv dice donde pone ttv no lo veo por ningún lado tu que eres el graciosillo de la clase o que ttv tu que eres el graciosillo de la clase no aquí hay un cerrojo para escopeta nivel 3 aquí hay una mejora de arma selector de fuego no 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 mí no 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 mí no no siempre No, 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 no. No, 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 no. 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 Todos los días me preguntan por el arranque, vuelvo arranque y empiezan a preguntar, en la silla, en la silla, en la silla, en la silla, en la silla. Quito el arranque, gente, quito el lápiz y me pongo la silla ahí en plano. No, 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 no. No, 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 no. Aguanta Ese era el último Buen trabajo Gracias Creo que estoy bien Segundo Recargando Pero tío, de verdad ¿En qué cabeza coge? Que en un arranque En una partida Te ponga al intemperie Médete en la casa Espera, tío Yo sé que tienes muchas ganas de vivir De matar gente De disparar Pero tío, médete en la casa Llega un tío fuerte atrás Fuera Y ya está Estamos muertos Virgencita Aquí hay una mochila Nivel 3 Rápido Te vivieron la cuenta atrás Gracias Voy a parar A curarme Solo estoy recargando Mis escudos Muchas gracias La última vez que escuché disparos Fue en esa dirección Nada más que el simple hecho De tener que tener los brazos en aire Ya me jode, tío No puedes tener En plan Los brazos relajados, tío Tienes que tirarte un montón de horas jugando aquí Tienes que tirarte un montón de horas jugando aquí Tienes que tirarte un montón de horas jugando aquí Cal arrots Valorando fuego Tienes que tirarte un montón de horas jugando aquí Tienes que tirarte un montón de horas jugando aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que va a ser azul, hola Azul cabrón, vente con nosotros, ya se vamos a hacer parte de aquí Osea es el panty... Lo sentamos a esto que va en Naked Lo sentamos a... va en Naked, pilla el portal, pilla el portal Pilla el portal Go back, go back, go back Madre mía Que parte de Take the portal no entiende este chavo, tío Madre mía, estamos más muertos, es que de verdad, tío, que no entiendo Osea, a mis compañeros se les dais cuenta, tan perdidísimos, tío No tienen iniciativa alguna Si no las deis a todos, no se enteran, tío Le dais a Take the portal, te van a dar un día segundo, no se cuenta de que tienen que pillar el portal Eh, las lifelines se ponen a posicionar solas Eh, después la pilla de posicionar, de verdad, tío Básicamente, de no haber nadie, a de repente me han involucrado en un sándwich de tres equipos Que son los únicos que quedan Madre mía, tío Tío Haberlos ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Un segundo! Recargando escudos ¡Se han descubierto! ¡Estoy escuchando! ¡No me he escuchado! ¡Recargando escudos! ¿Qué pasa? ¿Se han tirado la acta o qué? Se 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 han tirado la acta o qué? ¡Adiéndome! ¡Adiéndome! ¡Vayamos por aquí! ¡Recibido! ¡Ronda 5! ¡Adiéndome! ¡He derribado un objetivo! El tema está... ¡Recargando! ¿Dónde está el otro equipo? Porque estaban pelando hace un segundo, vamos. ¡Vamos! Un equipo dentro de la casa y otro fuera. Están apuntándote directamente. Están apuntándote directamente. Están colocando un portal. Un portal listo. Un equipo dentro de la casa y otro está agajando. ¡Disparando! Un equipo dentro de la casa y otro fuera. Necesito recargar mi seguro. ¡Adiós! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?